La pregunta principal es, ¿cómo puedo hablar español bien? Y esta es una dica que quiero darles, porque no sirve solamente para el español, sino como para cualquier idioma que quieres aprender. El secreto principal es que tú puedas siempre pensar en el idioma. Es decir, ah, pero no sé cómo se dice callojo en español. Bueno, hay que utilizar las herramientas tecnológicas que están a tu favor, como diccionario en línea, aplicaciones en línea que tú tienes para que puedas, entonces, saber esta respuesta e intentar crear una frase, ¿vale? Entonces, hay que usar las herramientas tecnológicas, las herramientas que tienes a tu disposición para que puedas ayudarte a pensar en el idioma. Pero siempre intenta pensar, ¿cómo puedo decir aquella palabra o esta frase en español o en cualquier otro idioma? Este es el gran secreto, pensar en el idioma a todo momento. ¡Hasta luego!